La mejor definición es piedra que golpea el agua. Otros le dicen, pueblo de los tres encantos, música, pan y sombrero. Fray Juan Bautista de Moya vio la habilidad que tenía la gente de tejer palma, entonces enseña el oficio del sombrero ahí. Es lo que sabemos. El proceso empieza cuando termina la temporada de lluvia y durante noviembre, diciembre, la palma empieza a sacar lo que le llaman vela. Hacen un comienzo de trenza, ya con la cinta tejida, van conformando con la costura con hilo de algodón el sombrero. Sacan el sombrero en campana, nosotros lo metemos aquí a las prensas y esas prensas le dan la preforma. Se le da un corte al sombrero para la dimensión final que va a llevar. En sus orígenes el sombrero era picudo. Las personas de a caballo al andar por sus brechas, el árbol les hacía estorbo el pico. Entonces optaron por hacerlo plano. Fue así como ya evoluciona y se hace el sombrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!